¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXtanteX y aquí continuamos con Dark Cloud para PlayStation 2 emulado en PC y bueno, seguimos con la gestión del pueblito, yo estuve ahí haciendo una prueba y puse la casa de adivinatoria que recuerdan que en un episodio, no sé si fue el anterior o el antes anterior, creo que en el anterior la quería colocar y se ponía como rojo y no me dejaba, o eso pensaba yo, pero al final sí la podíamos colocar en cualquier lado o no sé si es porque pasó algún evento y no me di cuenta, pero bueno, la coloqué y bueno, le cumplí a una de las cosas que quería la señora vamos a ver si está todo bien, y acá nos dice, ah bueno, eres tú, mira, mi casa adivinatoria está como nueva te bebo todo lo que tengo, te leeré el futuro gratis, ven a verme cuando quieras y bueno, a ver si le podemos afalar alguna cosita, bien, acá tenemos una bebida energética y queso hemos encontrado ahí, fuera de cámara bueno, ya, ya, bien, ¿puedes adivinar mi futuro? para, ¿cómo cargas tu casa nueva? a ver si esto está bien a la serpiente blanca le, que habita en esta casa adivinatoria le gusta ver la salida del sol ¿me captás? le gusta ver la salida del sol, o sea que no lo cumplimos, porque esto mismo me decía antes así que vamos a intentar colocar la casa según la salida del sol que acaba de amanecer y yo no sé si se refiere a donde sale el sol, yo creo que es allá donde está clarito, ¿no? porque a este lado parece que no, pero no sé si es que tiene que estar cerca de aquellas ventanas así que yo quería ver, si esta es la serpiente, ¿no? que rodea la casa y esta es su cara la cara está mirando para acá y para acá es donde sale el sol pero quizás tenga que estar cerca de uno de estos huecos, calculo yo a ver, si lo ponemos por ejemplo aquí, a ver que nos dice una onda así, a ver acá está más cerca de una de esas tipo ventanas que hay en este lugar, ¿no? y le preguntamos nuevamente, ¿ve? está mal, está mal porque nos sigue diciendo lo mismo no lo llegué a leer todo, a ver si todavía empezaba con la misma palabra y pero no me parece que decía lo mismo así que ponemos mover y amiga, que no tengo ni puta idea de qué es lo que querés bueno vamos a ir probando con la misma cosa esta, ¿sí? vamos a poner mirando, a ver empezó mirando para la ventana, vamos a mirar para allá, a ver se pone así y lo tiraré por acá a ver a ver señora a la serpiente blanca le gusta ver la salida del solme ¿captas? sí, te capto, pero no tengo ni puta idea que te estoy girando la casa para todos lados y no te satisface ¿qué onda amiga? a ver, nuevamente vamos a intentarlo otra vez giramos ahora para allá que ya ahí me suena que no pero bueno en alguna le vamos a tener que tiene y si no es que la tenemos que poner en otro sitio a esta gorda rompehuevos a ver ¿te gusta ahora o qué onda? a ver últimamente acierto mucho creo que es gracias a la serpiente blanca bien, ya no dice otra cosa así que a ver lo mismo, ¿no? sí, sí, listo, ya está está todo perfecto entonces bueno ¿podés leer mi futuro? a ver ah, has venido y sobre ¿qué quieres que te adivine el futuro? ¿dónde está la esfera lunar? no te nada más metida en el culo empecemos ¿estás preparado? no, no, señora no, no no, señora no que asco señora basta si no toco el botón seguimos ahí tengo los ojos cerrados ahora calabaza vela y fortuna allá vamos hijo de puta ¿cómo me hace esto? ¿cómo me hace esto? olor a bacalao tengo a ver a ver qué pasa a mí me está mostrando es un vendedor de fruta mirando de forma rara una especie de bola recordemos que los billitos esos del lugar donde me mandaron esto habían dicho que habían ido a vender fruta o algo así y llevándola a alguna parte uy es ella ¿esta no era la famosa lana? creo que era lana la señora esa así que podemos ir a preguntarle seguramente bien eso es ya me da miedo pedirle que me lea el futuro de vuelta pero bueno vamos a pedirle antes de ir a bañarnos ¿puedo adivinar el futuro otra vez señora? no, no quedé satisfecho ¿sobre qué quieres que te adivine? a ver ¿dónde está ahora el genio? ¿dónde está el hombre al que amaba la reina? ah esto es importante ¿dónde está el hombre al que amaba la reina? y fíjense que está como en dos en dos opciones ¿no? pero es lo mismo ¿no? supongo señora no 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 me puede leer desde ahí desde ahí arriba por favor el futuro ¿eh? no la puta que te pasa las patitas todas vas ahí traumado el pibe calabaza vela de fortuna allá vamos a ver qué nos dice yo esto algo me acuerdo me parece ¿eh? ¿o no? esto ya lo he visto yo ah mira eso es la tienda de Rondo o Rondo o Rando no sé y tiene ahí algo ¿no fue Rando quien se fugó con la reina? no es imposible fue hace 100 años no puede tener más de 100 años ok algo brilla allí ¿qué es? bien con esto con la divina estamos avanzando es sacrificado muy sacrificado pero estamos avanzando estamos viendo cosas que antes no estamos viendo algo muy contundente eso es a ver y últimamente vieran que había algo más ¿no? vamos a ya te tomamos el gustito ¿dónde está el genio? ¿cómo me llama? yo no me acuerdo de nada empecemos que habilidad que habilidad que tiene señora ¿eh? esto esto youtube me lo va a censurar bro aquí está es un castillo es más que una casa encantada ¿es esto lo que llaman genio? seguro que es todo una pose ¿quién se parece que está diciendo algo? oh vaya usted eso se ha levantado se rasca el culo se huele la mano el chico está hablando otro plan para destruir la ciudad una ciudad ¿eso es todo? bueno algo vimos y creo que no quedaba más opciones de adivinanza por suerte igualmente vamos a hablar de que creo que había algo más a ver hola ¿cómo querrás? necesito adivinar no gracias no 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 ¿qué? no gracias lo juro ah sí está bien me lo tomo pensé que había quedado en la opción de arriba me caí todo bueno hemos visto que ese rando rondo tiene algo sobre la mesa después habíamos visto que la señorita lana que lana 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 agárame la banana estaba al lado del rey lo habíamos puesto aquí que creo que fue esta la que tenía la fruta bueno la fruta lo que tenemos lo que necesitamos la esfera lunar esta vamos a preguntarle a ver qué hizo con ella y después nos vamos para lo de rondo a ver lana decime vean ahí aparece como una animación usted tenía una esfera ¿qué? esfera lunar ¿y eso qué es? no sé era una fruta rara que tenía boluda ajá esa bonita de esfera estaba entre la fruta veamos ¿qué es lo que hice con ella? supongo que se la di a alguien que me la pidió en el mercado no recuerdo a quién se la di lo siento últimamente me olvido de las cosas hija de tu puta ¿sodeta? ¿y no me dice nada? ¿hola? ten cuidado en esta ciudad hay personas con las que no puedes confiar en particular el señor Ray bueno que anda metiendo en algo que huele muy mal estoy preocupado por mi hijo Jake que siempre va con el señor Ray ¿qué puedo hacer? bueno ahí también hay un poco de información que quizás tengamos que hacer algo con Ray ¿no? ¿y esta Jake? no, no ah sí mira ahí está a ver no me atreve el jefe es alguien increíble la próxima vez te contaré una historia bueno contame toda la que quiera bueno a ver vamos a ir para lo de nuestro amigo ah preparé hacerlo rápido vamos a hacer así así vamos a ir a otras áreas y creo que si toco en reina ah no no me dejan si voy al barco un día dentro directamente al barco un día no no pensé que me podía trasladar cerca del comercio de Rondó pero no no me deja así que nada tenemos que ir a pata no queda otra y vamos a ver qué mierda es lo que tiene arriba el mostrador que brillaba seguramente un anillo o algo así sería y vamos a ver que si lo contamos a él vamos a ver qué nos tiene que decir acerca de de eso porque creo que sea él por lo que dijo que han pasado como 100 años como que no pinta por la edad y eso queso y calabaza bueno vamos a ir poniendo un poquito de estos objetos que tengo creo que tengo un pescado para esto tengo un pescado para Xiao para subirlo a la defensa aquí de 24 se va a 29 perfecto y calabacita creo que con eso al máximo no sé si lo dijo ¿se lo puede matar? me dejó ponerle otra Xiao no le va a dar nunca más en su vida vamos a ponerle a esta chica que tiene apenas nada que le sube una sola ¿cuánto tiene todo? no para la chica ah no mirá este le siguió opa ah no que estaba con un pfff estaba metiéndole un cacho de carne en vez de calabaza ahora sí ahí está le metemos una de acá le metemos otra para acá le va a llevar un poquito de vida también a esta señora y le metemos un poco más de vida toda aunque sea guerrero supremo super sechacín nivel 50 y el último agua a ver este 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 creo que el oro se queda muy atrás ahí está vamos con un oro ahí perfecto ordenamos 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 y nos vamos a ver ¿qué es esto? eh estás robando te veo te veo estás robando yo nunca hice eso en este juego ¿qué vas a hacer? se pregunta alguien voy a poner voy a poner este papel en una caja de música y cerrarla con llave esta es nuestra caja de las promesas guarda tú la caja y yo guardaré la llave ok Ramón nos estamos enterando de cosas nos estamos enterando de cosas tenemos que estar los dos para abrirla si falta uno no podremos leer el mensaje que hay dentro ¿qué escribiste? puto alquiler ah es un secreto cuando de verdad seamos una sola persona será cuando abramos la caja de nuevo va a estar complicado ¿no? porque creo que los dos están un poco muertos uh me dio la llave llave musical adquirida ok y el chabón no está acá eh y me dio la llave ¿sería un fantasma el chabón? yo no recuerdo eso de cuando lo jugué pero probablemente haya sido un fantasma oh otro cofre otra flota que le den y algo más por aquí no se ve nada ¿no? bueno tenemos la llave para ir a la mazmorra y vamos a todos en minutos así que nada vamos a avanzar y con la llave a ver si podemos terminar no sé no sé si ya terminar el si ya terminaremos con esta zona yo creo que todavía nos falta bastante pero bueno quizás es como una zona intermedia esa ¿no? bueno vamos a volver con hundido nos mandamos al último piso como lo comenté en el episodio anterior yo hice no sé si tres pisos me parece que los hice off the record si fueron estos el quince el dieciséis el diecisiete no había nada especial y el diecisiete parecía un nivel normal pero yo les digo que la última parte donde está la caja musical pensé que era lo típico para poner esto para poner el gancho pero no hay una caja musical así que ahora como los cosas son aleatorios los niveles ahora no sé dónde van a estar pero bueno como no se necesita el gancho yo voy a ir a mi bola buscando la caja musical lo que sí podría hacer es ir ya que estoy abriendo cofres por el simple hecho de punguear algo y que nos dejo si aparte una llave quizás la caja esté al final del otro lado donde está la puerta esa con llave entonces necesitaríamos si o si esto será un enemigo obvio obvio y María se agarra los perros y dice ¿cómo sabe este Gaby hijo de puta porque Gaby va siempre paranoico por eso que lo sabe bueno por aquí no hay nada solamente enemigo ¿qué me ha cerrado? ¿dónde paso? hijo de puta como se fue vamos a ir por acá hija de puta hija de puta oh cofrecito por aquí por aquí por aquí a ver que me das bien piedrita las tres ataradas ya las de acá como yo ya jugué este nivel ya lo hice quesito quesito rico rico uy que torpe que estoy me voy con todos los enemigos ah y acá necesitamos a Yao ahí pimbu pimbu saltamos seguimos con Yao ya que estamos con las dudas acá tenemos acá tenemos la puerta ven lo que le dije antes quizás la caja musical musical la caja musical está del otro lado de esta puerta a ver que tenemos por acá cofrecito cofrecito dame algo muy rico que poronga una poronga listo acá estamos ven gente aparece como una puerta pero en vez de parar el gancho está la caja musical igualmente como me quedan dos cofres de ahí ya que estamos lo agarramos ahí tuki tuki así tuki uno uh me la repuso o chocó ahí en la caja por supuesto oh me metió otra piedra otra piedra un tremendo cañonazo me metió una pita a la mierda tendría que haber sabido que el último cofre iba a ser el mapa si todavía no lo tenía pero bueno no estuve atenta y nada vamos a elegir a nuestro amigo Tohan que va a ser muy prota de lo que pasa aquí y ponemos la llave de la caja musical que es esta y a ver qué pasa acá se va a desvelar más historia ok Zaya me pregunto cuántos años tardarás en leer esto esta caja de música está abierta dos de nosotros están a punto de unirse a pesar del estatus social pero sé que no todos nos darán la bendición por estar juntos pero de todos modos dos de nosotros del futuro hemos decidido probablemente el lugar será una iglesia por la noche solo nosotros nunca nadie bendecirá tu yo futuro con un chico desamparado medio rara lo que está contando así que es para ti del pasado qué confusión felicidades su majestad ¿what? y aparecimos mágicamente en la catedral ¿qué onda? no me digas que la mina va a ser la jefa ¿no? a ver llevo mucho tiempo esperándote aquí aquí en el fondo del océano se volvió loquita no que reina del hielo la saia se volvió loquita gente ¿estás loquita vos? ¿hola? ok a mí no recuerda como mierda es esto ¿eh? oh que me sigue re mal esto boludo ¿me va a dejar de seguir? amigo oh que hasta me la puse la hija de puta no traje curación no traje curación no traje nada me va oh me va a pegar una garcha de y media para 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 un rato para bajar un cambio amigo bajar un cambio que que no me gustó nada esto estamos congelados bien a ver ¿con qué podemos curar la congelación? no tenemos nada esto es anti parada no sé si esto me servirá lo vamos a equipar por lo duda le ponemos también el anti veneno lo hacemos así una de las opciones que tenemos es cambiar de personaje ahora les voy a mostrar para zafar de la congelada ¿tendré que usar la vasija esta para algo? ¿lo puedo equipar acá ¿tendré unos ítem? no, no no a ver para por la duda que sea que tengo un ítem puesto quiero tratar de descartar todas las locas y tontas ideas que pueda tener bien no entonces esto no era para esto lo dejamos no esto no es por lo pongo el otro que era el antiveneno este por la duda que tiene veneno también andas a ver y ahora vamos para atrás y vamos a poner aliados aquí vamos a elegir a la tramposita que va a salir despegada y vamos a intentar pegarla a ver sin efecto sin efecto sin efecto y me congeló cambiamos aliado hija de puta ¿me necesitamos pegados con Goro? pero hay que acercarse hay que acercarse hay que marcarla para no arrojarle sin efecto ven uff uff me pego me pego aliados vamos con la brujita mi majeño perdón no me fijé se le pego boludo no aaa que me mata me mata me mata pega re duro boludo pega re duro y no sé qué mierda tengo que hacerle comete un queso y a ver si nuestro amigo Tohan sigue congelado creo que sí ¿no? sigue congelado congelado tengo que esperar mira se le rompa bien hijo puta jame 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 necesito un amuleto anticongelación ya boludo uff ahí le pegamos le pegamos un montón hay 150 pero tenemos re poca vida no me queda nada para curar solo un queso a ver comemos queso vamos a clavar vamos a depositar la fe en Tohan lo que pasa es que ahora vieron que antes le pegué con la con la de la gomera y fue efectiva los primeros tiros y después ya no y tengo miedo que ahora con Tohan le pegamos y que el siguiente golpe no sea efectivo así que vamos a montar si nos congelamos rápido dale 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 ahí está ahí 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 cambia no acá dale uff quería hacer esto ahí comemos y vamos a arriesgarnos a ponerle esto ah ven esto es lo que dije sin efecto tengo que pegarle con otro que macana que macana amigo o quizás a ver cambiando el atributo del arma vamos a poner el piro por atrás para atrás uno más no sin efecto no acá hay que cambiar de personaje me parece vamos a probar igualmente un toque más atributo del arma le vamos a poner yo que sé sacro no sin efecto bien entonces esto tiene que ser pegarle un golpe con algún otro llave vamos con Goro que no está congelado nada vamos con esta ahí está y ahora yo calculo que será con Goro que pelea rara ahí ahí está bien y ahora volvemos con Xiao espero que esté bien de vida la mata la mata ahí está ahí está bueno murió murió no pasa nada no pasa nada reina de hielo vamos a usar polvo suplente no tengo bueno tengo que pagar la mitad voy a perder guita pero bueno no importa que me saca boludo que jodido bueno no pasa nada no pasa nada 26 minutos uy bueno la dejamos acá con la manqueada 26 minutitos y hemos perdido contra un jefe que estuve bastante bien deduciendo cosas así que ya sabemos cómo ganarle es un golpe con cada personaje prácticamente necesitaríamos comprar o obtener un amuleto anticongelante que no sé si existe si alguien tendrá este putito de acá por empezarnos ya no aparece porque claro está la historia en un punto en el que este personaje va a aparecer cuando seguramente derrotemos al jefe ese estoy casi seguro así que tendríamos que revisar las otras tiendas vamos a ver ya que estamos por aquí y todavía el episodio es un poco cortina vamos a ir a la zona de de building de construcción y quiero ver la información de de cómo tenemos el progreso del pueblo que entonces capaz que ya está casi terminado o prácticamente o quizás falta cumplir los requisitos de algún de algún pueblerino a ver si vamos acá tocamos triángulo vamos al análisis del diodorama diodorama vemos que peticiones exactamente tenemos todo menos las peticiones uy ahora la petición de quién la concha de la logra la concha de la lara amigo la petición de quién papá este es el único que me pedía no estar cerca de el comisario eso está bien bueno tengo dudas con esta porque este creo que jack era el que me pedía estar cerca del agua y yo por eso lo puse en la fuente pero quizás tenga que estar aquí con esta otra cerca del mar que acá hay que acá hay como una puerta o estar cerca de estas ventanas no lo sé vamos a ver porque creo que esto no lo había constatado a ver y vamos a preguntarle a ver si nos dice que la petición todavía es la misma a ver bomba 28 minutos vamos a ver bueno como sería tu casa nueva a ver si tú lo dices creo que sería conveniente estar cerca del agua ya sabes es algo que todos necesitamos ah no carosa que bolú que bolú que bolú sabes que es lo que quiere este estar cerca de la que vende agua se guarda una chica que vende agua ahora cuál es la que vende agua y qué era lo que quería ella es esta de acá no la misma de la fuente no es no es la misma boluita de la fuente si la su si entonces este simplemente acá no lo más pegado a ver así yo diría que ahí no a ver ahí está ahí estamos por lo menos bueno manqueamos con el jefe pero completamos el pueblito algo es algo algo es algo y a ver qué nos da quizás nos dé algo que nos sea de utilidad mirá arriba de esa casa hay un cofre que nos sea de utilidad para la batalla con el jefe esto es algo esto es la cosa del comisario ¿no? hey Tohan lo has logrado no sé qué no llegué a leer gracias por pasarte no solo has reconstruido la ciudad de reinas sino que la has mejorado al realizar las peticiones de la gente no sé cómo agradecértelo debería premiarte con algo no hace falta veamos en estos días uno no está seguro ¿qué te parece si te doy un arma potente? sí esta es por favor aceptala oh hermano mirá qué onda espada macho mirá claro hiciste el pariente de los machos espada adquirida en principio iba a ser un regalo de cumpleaños para mi sobrino de Nolum pero me la devolvió diciendo un hombre debe luchar con sus propias manos y no con armas así que no sirve para nada prefiero que la tengas tú cuídate bien es muy especial la carita y bueno tenemos una arma nueva para todas que tiene ay no me va a dejar llevarla ¿no? acá está ¿ves? me está diciendo tenedor de esa espada tenés que deshacerte de una hijo de mil puta bueno el cuchillo este que es una mierda chao hijo de puta miráme esto listo ahora sí gente nos han dado una espada fuerte y eh nada yo no sé si no me conviene que me maten a todos y a combatir a la a la jefa con un solo personaje para no tener que estar cambiando de gente ¿no? sería una trampilla o algo así uy ¿cuánto vamos? 31 casi 32 minutos gente como siempre digo muchísimas gracias por estar ahí del otro lado por la buena onda por los comentarios por los likes por compartir el video se agradece un montón por estar siempre ahí al pie del cañón nos vemos en el siguiente video gente un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo